España a la que vamos a tener que ayudar a sobreponerse un montón de problemas en este año 2023, porque estos son los retos a los cuales se enfrenta en estos momentos España. Lo hemos resumido en seis. Les adelanto que si ponemos un panel eterno podemos rellenarlo. Pero vamos con los seis principales. Número uno, procedente de Esquerra. Todos ellos, repito, son reclamaciones de algunos de los partidos. Esquerra, Bildu, PNV, Podemos, el propio PSOE. Pero vamos con el primero de ellos, Esquerra. El asalto al Poder Judicial tras el del Tribunal Constitucional. Ya han remodelado la mayoría del Tribunal Constitucional. En estos momentos la mayoría ya ha pasado a ser de corte, como dicen ellos, progresista. Es curiosísimo esto. Hemos tenido que escuchar a una de las máximas aspirantes a ser presidenta del Tribunal Constitucional hablar que qué es esto de derechos inmutables y del iusnaturalismo. Que no, que no, que no. Que positivismo puro. Que regulamos lo que nos da la gana. Y lo dice una persona que es del Tribunal Constitucional. Usted no es legislativo. No sé si se acuerda. ¿Vale? Pero bueno. Atención. Esquerra. Principal exigencia en estos momentos. Asalto al Poder Judicial tras haber conseguido la del Tribunal Constitucional. La del Tribunal Constitucional la quiere, obviamente, para que le blanqueen esas consultas separatistas. La del Poder Judicial para mandar en la justicia. En esto coincide plenamente con el Partido Socialista. Vamos con el segundo de estos retos. Bildu y PNV. ¿Qué han pedido? Etarras a la calle. Ya lo han conseguido. Ya lo están consiguiendo. 32 etarras han salido ya de prisión. Bueno, ellos quieren que vayan saliendo absolutamente todos. Tercer reto. Solicitado por Podemos. Jaque a las viviendas en alquiler. Esto es un ataque directo a la propiedad privada. Están discutiendo a partir de qué momento se considera que un propietario, según ellos, lo llaman gran propietario, gran tenedor. Y a partir de ese momento es un gran propietario a expropiar. Tócate las narices si se quedan tan anchos. Es decir, si usted ha ahorrado demasiado, ellos se lo roban porque si usted es un gran tenedor, ellos qué son, unos grandes ladrones. Digo yo, ¿no? No lo sé. Esta es la exigencia. Atención porque pueden poner en jaque una de las piedras básicas de toda la arquitectura española de ahorro. Los españoles no han ahorrado tanto en productos financieros, pero sí en vivienda. Si empieza a encontrar, o dicen ellos que han encontrado argumentos jurídicos para tumbar la propiedad privada, aténse todos los machos, porque vienen curvas de las buenas. O se creen ustedes que cuando vayan viendo que se han gastado lo que hayan conseguido, van a frenar en los de cinco viviendas, pues irán a por los de cuatro, o a por los de tres, o a por los de dos, siempre y cuando salvaguarden sus inmuebles. Hemos puesto aquí quinto. Este era el cuarto. Cuarto, Partido Socialista. Expropiación de beneficios de sociedades. Esto ya lo han hecho con las eléctricas. Otra cosa es que se diesen cuenta que se lo iban a ganar en tribunales y tuviesen que dar marcha atrás. ¿Pero qué es lo que han hecho? Tramitarlo vía un impuesto. Para el caso, patatas. Y cuidado, van también a por los beneficios de los caseros. Esto ya lo han hecho. Han impuesto a los propietarios de casas que las tiene en el mercado del alquiler, que no pueden subir los precios con la inflación, les han expropiado un derecho de actualización y les ha dado igual. Según la Constitución, artículo 33.3, no se puede expropiar sin una indemnización. No han regulado indemnización y les da lo mismo. Calzan cómodas con el texto de la Constitución. Y el que ponemos aquí es esto, que sería quinto. Todos ellos, porque lo han pedido todos los partidos, subidas masivas de impuestos y cotizaciones. Y cuidado, el jaque a los autónomos, que es especialmente duro con el nuevo sistema de cotizaciones sociales. Esto es una retirada de poder adquisitivo como la copa de un pino. Esto es un jaque a todo el empleo. Y estos son los principales retos, estos cinco puntos, no seis, estos cinco puntos, a los cuales se enfrenta España en este año concreto. Pero... Pero...